Buenos días, mi nombre es Renato Gieto, soy director de deportes de la Gobernación del Departamento Central. Estoy como participante del octavo curso de formación de gestión deportiva del Comité Olímpico Paraguay. Sinceramente, el nivel del contenido que se va a desarrollar y ya lo que se ha puesto en estos dos días, entre ayer viernes y hoy sábado, es una muestra clara de que el Comité Olímpico Paraguayo, a través de Solidaridad Olímpica, tiene un programa de formación muy avanzado y por sobre todo, la selección que hizo de los compañeros participantes también y por sobre todo, compañeros venidos de distintas modalidades deportivas en distintas partes del país. El Comité Olímpico, a través de este curso, nos está dando la oportunidad de poder formarnos para poder gestionar mejor nuestro trabajo en las distintas áreas en que nos toca trabajar cotidianamente. Dado que el entusiasmo que tenemos y el amor y la pasión que tenemos por el deporte a veces no es suficiente y la oportunidad que nos está dando el Comité Olímpico Paraguay a través de la capacitación de aquí hasta dentro de 10 meses, nos va a servir bastante para mejorar nuestra gestión y por sobre todo, al compartir con los demás compañeros nos mostrimos de la experiencia que ellos están teniendo y nos damos cuenta que en este país se están haciendo muchas cosas interesantes en cuanto a la formación, el trabajo y la aplicación de distintas modalidades deportivas. Así es que, sinceramente, mis agradecimientos al Comité Olímpico Paraguayo por esta oportunidad que nos dan en nombre de la Gobernación del Departamento Central.